David Bustamante olvida a Paula Echeverría con una bailarina David Bustamante, 36 años, no está atravesando su mejor momento personal tras divorciarse de Paula Echeverría, 40. Pero parece que la suerte del cantante ha cambiado gracias a Janolina, 30, una joven rusa que le ha devuelto la sonrisa. Los primeros rumores sobre su relación surgieron a raíz de las fotografías que el artista publicó junto a la bailarina en su Instagram. Las informaciones se han terminado de confirmar con las instantáneas que lleva esta semana la revista Hola. . En las que se ve a Bustamante y a Olina en actitud cariñosa caminando por las calles de Madrid. . Bustamante tiene una nueva ilusión en el amor jaleos. . La relación de los jóvenes no se restringe a lo personal, ya que Olina es su pareja de baile en Bailando con las Estrellas, el nuevo concurso en el que participará David. . Aunque no hay una confirmación oficial, en este caso se cumple el que una imagen vale más que mil palabras. . . Tras un día de ensayo, los dos artistas se marcharon junto a otros compañeros a tomar algo por la capital. . No obstante, conforme avanzaba la noche se separaron del grupo y abandonaron el local solos. . La nueva ilusión de David Bustamante tiene nombre y apellidos. . Se llama Yona Olina, es rusa y bailarina de profesión. . . El cantante ya ya se han conocido a través del programa Bailando con las Estrellas en el que ambos participan. . En el concurso son pareja de baile. . . Su residencia está fijada en Palma de Mallorca, aunque por trabajo ahora se encuentra en la capital española. . . Yana tiene un currículum muy extenso, es la actual bicampeona de Sapaña en la categoría absoluta en 10 bailes, semifinalista de Europa y del mundo en 2018, entrenadora titulada, juez nacional y directora de competiciones. . 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